Este año Colombia tiene dos grandes producciones que ya comenzamos a ver el tráiler y adelantos Ana de Nadia y Ventino dos historias que a mí me gustó más una que la otra y por eso hoy les quiero hablar de estas dos producciones melodramáticas colombianas que en el 2023 vamos a poder disfrutar seguramente la van a subir a Netflix así que vamos a hablar un poco de estas dos historias una como les mencioné es Ana de Nadia que es una adaptación de mirada de mujer o señora Isabel como se llamó originalmente en Colombia y ahora tiene unos nuevos rostros en sus personajes pero es una historia muchas veces contada aunque es la primera adaptación que hace Colombia de su gran clásico originalmente era una serie luego una telenovela con Judy Enríquez y después se hicieron las versiones mexicanas que son mucho más conocidas ahora en este 2023 es Paola Turbey quien le va a dar rostro a esta protagonista a María Inés como la conocimos en la versión mexicana y al lado de Sebastián Carvajal como el joven del que ella se enamora y Jorge Enrique Avello como su esposo el hombre que le es infiel ya tienen varios años de casados tienen 20 años más o menos creo no recuerdo exactamente pero este hombre le es infiel por el tráiler que vimos le es infiel con dos mujeres y al ella enterarse obviamente quiere acabar con ese matrimonio conoce a un hombre mucho más joven que ella del cual se va a enamorar y ya sabemos lo que va a pasar vimos el tráiler y es lo mismo que ya conocemos yo no entiendo por qué adaptaron nuevamente la historia tan recientemente y por lo que vemos no hay nada novedoso o sea es lo mismo no entiendo por qué no la plantearon desde otra perspectiva de otra manera pero vamos a esperar los primeros capítulos a ver qué tal pero juzgando por el tráiler es más de lo mismo es la misma historia que ya conocemos y no logro ver en este tráiler algo distintivo que la haga diferente y que me diga vamos a mirarla yo me la voy a mirar para poder comentárselas a ustedes acá pero en realidad no encontré algo que yo diga muero por verla y la otra historia es ventino protagonizada por carolina gómez que triunfó hace unos años con la venganza de analía y que es una actriz maravillosa ahora va a ser la protagonista villana de esta historia al lado de josé ramón barreto y de cuatro chicas más que son natalia afanador olga vives camila es guerra y maria cristina de angulo el tráiler nos vende toda la historia nos cuenta toda la historia es uno de esos trailers que lo miras y ya está te contó toda la historia pero a mí ese sí se me hizo muy interesante se me hizo muy atrapante con un argumento un tanto ya conocido ya lo hemos visto en muchas historias que es el de una madre que pierde a su hija en este caso ella misma la abandona y luego en el futuro se reencuentran la madre es muy mala con su hija sin saber que ésta es su hija y luego allí se van a enfrentar también por un mismo hombre o eso me pareció a mí que se van a enfrentar por ese mismo hombre entonces allí ya se me parece a doña bárbara el privilegio de amar a toda una dama tiene algo de estos pero aunque es un argumento que ya lo hemos visto en muchas historias cambia el planteamiento porque acá si vemos algo novedoso la forma en cómo lo están contando es muy distinto algo que no pasa enana de nadie que es el mismo planteamiento que hubo en los 80 en los 2000 y ahora en el 2022 21 cuando se hizo si nos dejan acá en ventino nos plantean algo distinto y ese argumento de la madre y la hija enfrentadas por un hombre lo sumergen en una historia musical en un mundo de los reality shows donde van a presentarse y hay un jurado que los va a evaluar acá carolina gómez interpreta a esa jueza que siempre hay en todos los concursos donde es la que da los veredictos más fuertes la que es más agresiva la que es más dura acá ella cumple ese rol y ataca fuertemente a la que es su hija pero sin ella saberlo y acá no es la típica madre sufrida que le arrebatan a su hija sino que ella misma decide entregarla abandonarla porque no le interesa ser madre por eso les menciono que lo plantean de una forma distinta aunque sea algo que ya conocemos en infinidades de historias entre ana de nadie y ventino yo me voy por ventino porque es así me motivó es así me llamó muchísimo la atención y la quiero ver y yo no sabía quién era ventino googleando porque me interesó la historia vi que era un grupo musical o que es un grupo musical de estas cuatro chicas muy conocido y muy famoso en colombia pero yo acá en argentina nunca las había escuchado hasta que vi el tráiler y el título se me hacía curioso decía porque se llama ventino qué significa ventino y cuando lo google vi que es un grupo ya existente que por el éxito que tiene se le hizo esta telenovela pero no trata sobre el grupo en la vida real sino que están inmersas en una historia de ficción si ustedes ya vieron el tráiler comentenme acá cuál les movió más cuál les interesó el de ana de nadie o el de ventino yo voy a mirar las dos pero creo que me voy más por ventino porque me pareció mucho más interesante los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram que es jmanu.diaz que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo y